La vida en gran medida Porque el deber es el de tratar de mejorar la vida de todos los que nos rodean y de uno mismo Porque uno sin los otros no es nada Esta es la realidad, sin los otros no somos nada A veces se me ocurrió, yo claro no puedo escribir un cuento, pero podría escribirlo Pero se me ocurrió un cuento donde la humanidad se sube a una suerte de arca de Noé Y se va a otro planeta, por un tiempo extenso Pero queda una persona en el planeta Y esa persona lógicamente es dueña de todos los departamentos de Nueva York De la Bolsa, de Wall Street De todos los departamentos de Londres, de París, de Buenos Aires Sin embargo esa persona no tendría razón de existencia ¿Por qué? Porque falta el otro Y sin el otro no somos nada Entonces esa cosa que nos ha despertado el capitalismo de que somos porque poseemos En realidad somos porque hay otro Y si el otro nos resulta indiferente Qué mal camino que hemos elegido Somos porque hay otro y en el otro nos reflejamos nosotros mismos Nuestros aciertos y nuestros errores En fin, bueno, vamos a salir de esta etapa filosófica Y vamos a una pregunta muy clarita Que tiene que ver con la producción de carne en un laboratorio Cosa que me impactó inmediatamente Y desearía que nos explicaras De qué se trata esto de producir carne en un laboratorio Cuando todo el mundo que consume carne de vaca Es porque ha pasado por los campos, ha visto la vaca Después lógicamente está la carnicería Y así sucesivamente si comen de cerdo O comen pescado Pero en este caso sería bien distinto ¿Por qué no nos explicas de qué se trata esa producción de carne? Bueno, se denomina agricultura celular Y vos sabés que salió muy a la luz últimamente Porque en el estado de Israel surgió la primera fábrica Así dicho, ¿no? Fábrica de carne cultivada, como bien vos decís En laboratorio Imagínate que una hamburguesa En cuatro semanas En cuatro semanas Estas fábricas con tecnología Que ahora vamos a ingresar un poquito Cómo va avanzando la tecnología en estas y tantas cuestiones En cuatro semanas se desarrolla una hamburguesa de 100 gramos Lo cual, si vamos a la cría tradicional Obviamente esto no sería posible Nunca Excepto que mates a un ternerito Pero te quiero decir que El desarrollo No solo fue avanzando en cuanto a esto que se denomina Insisto, agricultura celular Sino que también se han reducido mucho los costos Vos sabés que esta gente que desarrolló esta técnica Ha estado en la Argentina El CEO de una de las empresas Que fueron holandesas O una empresa holandesa Estuvo en la Argentina E incluso visitó el INTA Y sobre todo el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA Que también desarrolla biotecnología ¿Y por qué? Porque bueno, justamente lo que hace muchos años Creo que fue en el año 2013 Costaba la tecnología Desarrollar una hamburguesa Imaginémonos una hamburguesa de 100 gramos 280 mil euros O dólares, un poquito más Hoy cuesta menos de 10 dólares O sea, ¿cómo fue avanzando? ¿Cómo fueron avanzando todos estos procesos? A tal punto de llegar a ese extremo Que inclusive se sigue desarrollando Para seguir abaratando los costos de producción Ahora, suena raro esto, ¿no? Sobre todo para los que consumen carne A ver, esto no está pensado Para el que no consume carne Por ejemplo, en la Argentina Y en todo el mundo hay vegetarianos Y los vegetarianos no consumen carne Y no les interesaría tampoco Consumir una hamburguesa de carne cultivada Esto está pensado más bien A los mercados que consumen carne O a las personas que consumen Y que, digamos, de alguna forma También quisieran, en principio Colaborar con la problemática medioambiental Que sería el objetivo fundamental De este tipo de desarrollo ¿Por qué? ¿Por qué sería el objetivo fundamental? Bueno, primero Porque este tipo de cultivos Disminuyen, eliminan prácticamente Todo lo que son enfermedades zoonóticas Que son los fantasmas De las pandemias del futuro Tanto sea carne de Imagínate, gripe aviar Imagínate lo que pasó con los visones Que si bien no eran para producir carne Pero eliminaron un montón de visones En Dinamarca Porque encontraron especies coronavirus Imagínate con los cerdos El megaproyecto chino O sea, por un lado La parte de la salud O sea, de la zoonosis Que son las enfermedades Que se transmiten De los animales al hombre Y del hombre a los animales Porque en el caso de los cerdos Nosotros tenemos mucha afinidad Con los cerdos Y nosotros también podemos Enfermar a los cerdos De hecho, hay un trabajo publicado ¿Y cómo los enfermamos nosotros a los cerdos? Eso es una curiosidad Simplemente están mudando O teniendo contacto con los animales Así que hay que ir Del mismo modo Con las microgotas Esas que nos contagian de COVID Así sucedió Y de hecho hay un trabajo publicado Científico En un criadero de cerdos De alta seguridad Bioseguridad Etcétera, etcétera En San Andrés de Giles Donde hubo un brote De peste porcina Y ¿Te acordás? En el 2009 Fue el brote Que Bueno, que finalmente Al año siguiente Fue superado Pero bueno También estuvimos en vilo Y ese brote En ese criadero de cerdos Fue generado Por humanos Y se transformó En un trabajo Que se publicó Docentes De la Universidad Nacional De La Plata Entonces van a tener Que ir con barbijos Es que justamente Había bioseguridad Por eso te digo Que muchas veces Es muy difícil decir Que está todo controlado Porque la verdad No es así Podemos pensar Que si en ese momento Se produjo Un brote De gripe porcina Transmitida Y generada Por humanos Enfermos Que enfermaron A los cerdos Bueno Puede ser al revés Y estos virus Que mutan Permanentemente En ese momento Era el virus Influenza Estos son virus Coronavirus Son otro tipo de virus Pero también Con mucha afinidad Con los animales Entonces Saliendo un poco De ese tema Que es histórico Y que es interesante El trabajo está Así que después Podemos dar más detalles Los que lo quieran leer Por un lado De ese tema Por otro lado El control De la calidad O sea Se podría Ya de hecho Se elaboran Carnes sin grasas Prácticamente Después No es Modificada Genéticamente O sea No son Transgénicos Y lo importante El objetivo Que tiene esto Es el ahorro De un porcentaje 45% En la producción A misma cantidad Mismo recurso Mismo producto final Un ahorro Del 45% De energía En la producción Un 99% De ahorro De tierra Un 96% Menos De generación De gases De efecto Invernadero Y un 96% Menos De consumo De agua Que genera Digamos La ganadería Tradicional Entonces Esto es lo que Se pone En la balanza Y lo que más Hace pesar Este tipo De proyectos En los cuales Inclusive Ya está Hasta China Interesada China Destina más De 10 mil Millones De dólares Por año Para adquirir Carnes En el exterior Así que aún Los chinos Están interesados En esta tecnología Que ya existe En Israel Pero que también Existe en la Argentina Y esto es un detalle Interesante Pero vos decís Que esto no va A traer Consecuencias Es decir Nosotros venimos Por miles de años Comiendo De una manera Determinada Y de pronto De un laboratorio Va a salir carne Vos decís Que eso no va A tener Ya sabemos Porque acá Se escribieron Muchos artículos Y hay un libro De mal comidos Y eso ¿Vamos a estar Bien comidos Comiendo eso? Bueno Siempre existe La opción Y la elección Del consumidor Insisto Los que no consumen Carne No van a consumir Carne De todas maneras Pero las personas Que dicen Que no pueden vivir Sin la carne De alguna manera Si pudieran Suplantar Parte de ese consumo En función De el impacto Que genera La ganadería industrial Porque convengamos Lo siguiente Y que en el libro Mal comidos Está muy bien expresado El mundo va Hacia más de 9 mil millones De habitantes En el 2040 O 2050 Y todos esos Habitantes Los hábitos De consumo Como lo estamos Viendo en China Cuando China Empezó a consumir Carne Cuando los chinos 400 millones De chinos Empezaron a cambiar Su dieta Y consumir Y consumir productos De origen animal Fijémonos Que pasó En la Argentina Y que pasó En América del Sur O sea Todos nuestros países Tanto Paraguay Argentina Brasil Se pusieron a producir Para el mercado Para el mercado chino Bueno Todo eso Trae una O sea Las consecuencias Ya las vimos O sea De alguna manera Si la gente Por supuesto Esto es muy Muy cuestionado Y está Justamente Para discutirse Porque son cultivos Celulares Si bien no son Transgénicos Pero requieren Nutrientes Requieren aminoácidos Vitaminas Hidratos De carbono En fin Para que esas células Se desarrollen Tecnología Bioreactores especiales También oxígeno Humedad O sea Hay toda una tecnología Mario Que está Cada vez Avanza más Y no solo En estos países Porque Fijate vos Que no quiero Dejar de decir esto En la Argentina Hay un laboratorio Argentino Que ya lo produce Y que ya lo ha logrado Y es un laboratorio Donde Que está fundado Por Piamonteses Italianos Que viene trabajando Desde el año 1886 En productos farmacéuticos Y que además Desarrolla líneas Celulares Para reparación De tejidos Por ejemplo En el caso De los quemados Porque también Se usa mucho El cultivo celular Para temas De salud humana Y este laboratorio Se llama El laboratorio Peraveri Que está En Caballito Y tiene algunas Sucursales Creo que en Rosario Y en Bahía Blanca Ellos En la Argentina Han desarrollado Carne cultivada O sea Invirtiendo Nada más Que 200.000 dólares En una tecnología Si bien No a escala Todavía Pero Con el propósito Quizás En un futuro No muy lejano De producir Y además De incorporarse A ese mercado Porque en este caso Lo que se trata De exportar O desarrollar Es más la tecnología Que el producto final Porque puede empezar En las patentes Acá patentes El cultivo celular Se hace en todo el mundo El tema Es tener la tecnología Para hacerlo A gran escala Y bueno Y después Ir evaluando En el Transcurso Del tiempo El producto Como Por supuesto Tendrá que hablar Haber gente Que analice En profundidad La calidad Etcétera En principio Son células Musculares O sea Tienen la misma Característica En cuanto a Nutrición Aminoácidos Proteínas Etcétera De las tradicionales Lo único Es que se hace Mucho más rápido Una Bueno Una sola cosa Nada más Antes de Que quería acotar Que Dentro También De este rubro Por decirlo De alguna manera Existe otro producto Que es la carne De imitación Que es la carne Producida a través De proteínas Vegetales Eso queda Para la próxima Por falta de tiempo Porque la Argentina También ahí está Abriendo un mercado Muy importante Que es La exportación De En principio Texturizado De arvejas A un país Que no consume carne O que consume Muy poca Que es la India Nos están echando Nos están echando Laura Te mandamos un beso Y queda Materia para la próxima ¿Te parece? Tarea para la próxima Te mandamos un beso Desde acá Nos vemos Hemos hablado con Laura Deriu